¡Pato! ¡Cómprate un auto pimientaaaaa! ¿Quieres una compadre? ¿Qué pasa? No, tranquilo, Pato. No, para, para. ¿Crees que te ha comportonazo, compadre, te quita la camioneta? ¿Quieres una broma, hombre? No, es que no puede ser. La camioneta es de auto táter. Mira, mira, qué linda. ¿La puedo probar, compadre? Sí, aquí. Dale nomás. Tranquilo nomás, compadre. Sí, pruébelo nomás. Auto táter sal. ¿Ah, de auto táter sal? Sí. Andai puro caminando.